Hola a todos y todas que nos leen en vértigo, soy Ignacio Miljares. La historia de las armas en México ha sido compleja, con un pasado que compartía similitudes con la cultura de armas en Estados Unidos. Sin embargo, en las décadas de 1960 y 1970, la creciente instabilidad social llevó al gobierno mexicano a implementar leyes de control de armas. A pesar de esto, el tráfico ilegal de armas y la violencia relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico siguen siendo problemas persistentes en el país. Lo más importante es abordar las causas subyacentes de la violencia armada en México, como la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Solo mediante un enfoque holístico que aborde estos problemas fundamentales, México podrá avanzar hacia una sociedad más segura y pacífico. Aquí más en mi columna, un país de armas. Muchas gracias.